Mirá, ¿cómo nos afecta? Sí, nos afectan porque son muchas hectáreas menos que se irían a fumigar. Con respecto a si se cumple o no, nosotros sí cumplimos. Pero hay muchos trabajos que yo no hago y después paso y están hechos. Que creo que ese es el problema de esto. No son ni los mil, ni los cinco mil metros, ni los diez mil metros. Bueno, hay gente que no cumple las normas y bueno, estamos pagando las consecuencias. Cuando yo era chico me decían que el casco era conveniente usarlo. Después me decían, muchacho, use el casco y ahora me tienen que hacer una multa para que me ponga el casco. Yo creo que pasa por ahí las cosas. Esta medida es extrema en cuanto a las distancias. ¿Cómo se logra un consenso para poder, los que producen, producir, los que trabajan como ustedes, seguir haciéndolo? Y sin afectar a terceros que no tienen nada que ver con la actividad productiva. Concientización de que estamos llevando productos que pueden llegar a hacer daño. Mejores controles hacia nosotros. Pero principalmente concientización de que esto se puede hacer, esto no. Me preguntaron de la distancia, pónganme en diez kilómetros. Cien kilómetros a la redonda no se puede fumigar mientras los chicos estén en el colegio. Cuando los chicos no estén en el colegio, bueno, sí podemos fumigar. Creo que la distancia podría hasta exagerarse más. Porque no se puede fumigar si en el colegio hay chicos. Ni mil, ni dos mil, ni quinientos. Me preguntan, sí, Fernando, ¿a qué distancia el producto puede llegar? A quinientos no llega. Y si el colegio está abierto, no fumigo. Espero que el colegio no esté, cierre. Y encima mando a alguien que vea que realmente la distancia se cumple. ¿Se hacen los controles, la fiscalización por parte de quién tiene que hacerlo? No. No. En la zona de Entre Ríos todavía no. Falta más controles. Más controles. Y después digo lo mismo. Nosotros somos aplicadores. A vos te dicen que tenés que hablar por este micrófono. Y yo te digo, pero este micrófono es cancerígeno. Sí, pero este está habilitado para hablar. Entonces, prohibime el micrófono y yo no lo uso. Lo mismo de nosotros. Nosotros aplicamos productos que no se pueden aplicar, no lo hacemos. No lo hacemos. Distancias que no se deben hacer, no lo hacemos. Pero prohiban men. Si me dicen que este producto es cancerígeno, listo. Igual tomo mis recados. Pero bueno, necesitamos más controles.